El conjunto oaxaqueño que dirige Mario García Coballes partió este viernes a Tierra Chucatecas para encarar el segundo partido de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Mañana en punto de las 19 horas en el Estadio Carlos Iturralde, Alevrijes se enfrentará a Venados FC para intentar sumar su segunda victoria del torneo, después de derrotar al Atlante en la jornada 1. Alevrijes llega a este partido con la ausencia de Óscar Fernández, su hombre gol en el primer cotejo, pues sufre una lesión en un mano a mano contra el Atlante. El colombiano Diego Calderón buscará estar en el once ideal, pues aún no se recupera de la lesión sufrida en la pretemporada. No en trasvenados llega a este partido con dos derrotas. En la jornada 1 cayó a manos de Loros de Colima por dos goles a cero y en Copa MX América le propinó gol lisa en calidad de visitante. El entrenador Michele Año buscará alternativas en su equipo, pues no se ha mostrado bien. Los hombres a seguir en el partido son en defensa de Rodrigo Íñigo y por Alevrijes, Diego Calderón. Al finalizar los oaxaqueños viajarán a Morelia para enfrentar su segundo partido de Copa contra Monarcas, para MBM Deportes, Jair Toledo.